Yo nací en 1969 en Buenos Aires, Argentina. Soy el hijo mayor de cuatro hermanos. Conocí a mi mujer, que es española, y por eso yo me he quedado aquí, en España. Bueno, soy cardiólogo del Hospital Mesa de Cartillo. Llevo trabajando aquí casi 10 años, con mucha ilusión de futuro. ¿Por qué medicina? Porque juntaba, reunía muchas cualidades que a mí me gustaba desarrollar. Uno era lo que es las ciencias biológicas y, por otro lado, el contacto con la gente. Y bueno, yo creo que es una posibilidad de sentirse útil y de ayudar a la gente a sentirse mejor y a vivir mejor. Cardiología, porque es una especialidad para mí muy divertida, porque, aparte de ser una especialidad meramente clínica, también disponemos de la posibilidad de hacer muchos estudios complementarios. Entonces, es una consulta, una actividad bastante dinámica y con mucha perspectiva. Al principio, uno es muy impulsivo, se detiene poco en las cosas, quiere hacer las cosas rápido, bien y no se detiene. Y a medida que va pasando el tiempo, uno va tomando distancia, va siendo más certero. Lo ideal es que uno esté muy bien formado y tenga experiencia. La experiencia yo creo que es algo inevitable. La experiencia no se estudia, la experiencia se adquiere trabajando. El ver que una persona viene con un problema, deposita la confianza en uno, y después, en nuestro quehacer, la persona no se siente defraudada, si no se siente que realmente recibe lo que ha venido a buscar, eso es lo más grande. La verdad que no... Yo estoy muy contento. Me la paso bien. No soy un obsesivo en el cuidado si no hago las cosas porque me ayudan a disfrutar más de la vida. De mi padre, bueno, a ser paciente y a saber hablar. Pero mi madre tiene una capacidad intuitiva que es impresionante. Pasármelo bien. Hago lo que puedo. Todos los días intento de vivirlo como si fuera el último. Me hierbo. Muy fácil. Soy lechorriida. Pero así, así como se calienta y hierve, después se enfría rápido. No, me gusta comer. Mi comida favorita... Un buen chuletón. Los gustos se cogen de cuando uno es pequeño y se mantiene. Tengo dos hijos, uno de 16 y otro de 11 años. No, no son mala gente, pero son niños. Son chicos normales. Un buen momento. Cual sea. Da igual.